Y es Argelia, la que con esta canción ranchera dolorosa, se acerca nuevamente a ustedes. ¿A qué te supo? Ahí me la platicas. Mis canciones sabrás cómo me la ando pasando, rumos y amores distintos, ando en el mundo probando. Ya ves, mancornadora, ¿y a qué te supo este trajo? ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste, a quién le importa tu laguna de pesares has de entender. Que el amor debemos ser pares. Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí. ¡Gracias! ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste, ¿y a quién le importas? Laguna de pesares has de entender. Que el amor debemos ser pares. Árame el sentimiento de verte llorando por mí. Cuando tú más cops ando en el mundo probando por mí. Es de Tomás Méndez. Claro, de Tomás. Y se llama Laguna. Sí, de Pesares. Hay mares aquí, hay ríos, hay una colonia de lagunas también Sí ¿Cuál? Está por Azcapuzalco, laguna de términos Esa es la más conocida Pero es en la colonia Nahuac Sí, son lagos y lagunas Ah, eso es Lagos, lagunas, ríos Y está ahí pegadita la de mares ¿Mares? Sí, mar Adriático, mar Pérsico Y hay otra de playas, ¿no? Sí Es la reforma Iztlacíhuatl Es de playa Hornos, playa Olas Altas Y de puertos, la casa sale mal Puerto Acapulco, Puerto Escondido Puerto de Guaynas, todas se llaman puertos Y de bosques, bosques de Aragón La mejor de ellos De ciudades Sí En la Roma, ¿no? Sí Sí De muchas ciudades Y de compositores y canciones también, ¿verdad? Ah, canciones y compositores, esa no la conozco, está re lejos Sí Ay, creo que está por Nesa O más allá de Nesa, o más allá de Nesa, creo O por Nesa No, ahí está, pero de canciones No hay chaparrita Cielito lindo No, pero de compositores, está acá pegado a la vía Ahí está este... Jorge Negrete Ahí sí La colonia Jorge Negrete Los nombres ¿Así se llama? Sí, por allá, por Cuauhtépec Y ahí están los compositores famosos Sí Bueno, de la canción mexicana, porque la otra es el ex hipódromo de Peralvillo Que es Schubert, Beethoven y otros más Esos son compositores cultos, les llaman No, también hay compositores mexicanos acá en Guadalupeín Ah, también Ahí está Ricardo Castro, están todos esos músicos Palmerín Ahí es, sí Fíjate que una cosa bien chistosa que se me hace Por allá donde vivo hay un pueblo que se llama San Sebastián Tecolostitlán Y tenía sus, bueno, sigue teniendo sus nombres Que Manzanillo, que Chihuahua, que Coahuila y eso Y de buenas a primeras empezaron a cambiarlos Pusieron placas grandotas, metálicas, con fulano, mengano y todo Y los habitantes no se dejaron Quitaban la placa y seguían poniendo su mismo nombre Y así no tuvieron problemas porque ya todo tu papeleo Te sigue llegando como estaba antes De lo contrario tienes que hacer nuevamente Pues trámites Hay otra colonia que tiene sur y norte y la numeración Y van de dos en dos sucesivamente Aquí junto a la Calzada Zaragoza, ¿no? Es eso También hay otra de instrumentos y de pintores Ahí por la Panamericana, en el sur, por Avenida de Lima ¿Instrumentos de qué? En musicales hay una que se llama Guiro, que se llama guitarra ¿Piano y eso? Pero no son calles, ¿eh? No, tampoco Son edificios Es la rinconada de los compositores y están los compositores Pero los edificios son los que tienen el nombre Hay de los compositores, de los instrumentos, de los juegos, de los poetas ¿En Chapultepec hay calzada de los poetas y calzada de los compositores? Yo nada más conozco la de los poetas La colonia Escuadrón 201 Antes tenía numeración de la 121 Y luego ya le quitaron los números Y le pusieron nombres de aquel famoso Escuadrón 201 a las calles Muchas gracias Gracias.